Los libros que vamos a trabajar, la segunda parte del curso son... me olvidé, de Judith Butler, El género en disputa. No me acordaba si era el género en disputa o deshacer el género. Así que El género en disputa, que es un librazo, vamos a ir con ese texto. Estaría bueno, digo, si se enganchan y siguen en el curso. No es como la crítica a la razón pura, que realmente... Igual es muy técnico el libro de Butler, justo El género en disputa es bastante... Cuando digo técnico no le estoy ni quitando ni agregando. Quiero decir, hay que manejar ciertas categorías. Me voy a concentrar sobre todo en el capítulo 1, que hace como una especie de diagnóstico o estado de arte de lo que es la discusión teórica sobre feminismo y género. Después, el libro de Onfray, que es un libro viejo pero impecable, que es tratado de ateología, que Onfray quiso escribir algo así como la Biblia de los ateos. Y es un libro donde deconstruye a los tres monoteísmos. Es un libro que va de frente contra el cristianismo, el judaísmo y el islam. Muy cuestionable, además, cómo lo trabaja Onfray. Vamos a tener una lectura muy crítica. Onfray en eso es bastante virulento, en demasía para mi gusto, pero está bueno ver también los argumentos. Y pelearse contra las religiones institucionales siempre está bueno. Siempre es liberador de algún trauma que uno, obviamente, no eligió y pervive hasta el final. Y lo otro, el último, es una novela que deberían estar ahora estrenando la tercera temporada del Cuento de la Criada. Creo que este año ya está saliendo la tercera temporada porque la serie, que es una adaptación del libro, El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, ya tuvo dos temporadas, que están increíbles también. Pero el libro es una cosa, no sé si lo leyeron, está buenísimo. Y vamos a trabajar una novela, obviamente, siempre desde un abordaje filosófico. Bueno, eso, para que lo tengan en cuenta, ya que tienen prioridad de inscripción, como dijo Adriano. Les quiero contar dos cosas más y entramos de lleno a la LESP. Saqué un libro nuevo. Está ahí, por si lo quieren, y bueno, y se lo compran y se lo firmo. Se llama Filosofía Martillazos. El libro es una compilación de clases y este libro, el volumen 1, son seis clases y las seis las de acá. Así que el libro está dedicado y dice, después van a ver los que lo lean, al curso de la Facultad Libre y a los estudiantes. Rosarinos, dice, Rosarines. Búsqueda de aplauso fácil. Pero sepan eso. Así que yo sé que algunos de los que están acá han cursado la clase del post-amor, por ejemplo, de la post-verdad. Están ahí en el libro. El libro tiene como base las clases y está engordado, o sea, está duplicado, la clase está desgrabada y es un poco la base a partir de la cual después lo completo y la verdad que le mantuve el estilo coloquial. Estoy muy contento con el libro. Es otro estilo, el de filosofía en once frases, que es más un libro escrito para eso. Este es más como un muestrario de lo que son las clases. Así que, bueno, eso contento. Y el último chivo vuelvo, por pedido de mucha gente, a Rosario con Desencajados. Mi obra favorita, el viernes 28 de junio, en el Teatro El Círculo, hacemos Desencajados, filosofía y música. Así que también los espero. Bueno, ¿leyeron para hoy? Alguien me escribió, ¿tengo que leer el libro entero o solo el cuento? Me escribió en Twitter, debe estar acá, no levante la mano. Pero es pregunta de secundario. Ahora hay que habilitarla en Twitter para que... Yo la retuiteé, o sea que la vieron 285 mil personas. ¿Qué onda? O sea, pero aparte es como... O sea, lee, no sé, no te dio ganas de leer. Es como, te enganchaste... Está bien, uno labura, yo entiendo. Hay cosas que uno tiene que hacer y no alcanza el tiempo. Pero es un libro, digamos, pequeño. Así que, bueno, nada, quería... Fue un placer releer los cuentos de la LEF para poder dar la clase hoy. ¿Cómo les fue con la lectura? Nadie leyó nada, ¿no? A ver, hagamos, quiero saber. Levante la mano, ¿quién leyó el libro entero? Bien. No, vamos de nuevo porque se ven manos así, tipo. Levante la mano, ¿quién leyó el libro entero? Levante la mano, ¿quién de los que levantó la mano acaba de mentir? ¿Qué cosa? ¿Cómo se miente uno a sí mismo y levante la mano? Levante la mano, ¿quién leyó por lo menos un cuento del libro? Bien. Bueno. El que más leyó es el que no levantó. Ahora, ¿cómo le fue? ¿Costó? ¿Cuesta? O sea, es un texto literario, ¿no? Evidentemente, vamos a hablar un poco del canon, pero ¿cuesta significa no se entiende el cuento, por ejemplo? ¿Cuesta significa...? No, 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 es retórico la pregunta, ¿eh? Pero contesten igual, está todo bien. Digamos, ¿cuesta significa...? ¿Dónde significa que Borges utiliza un montón de menciones o transtextualidades que se nos escapan? Sí, obviamente. Hay que buscar igual, ¿no? En esta época de Google manía, la verdad que en dos segundos todas las menciones que Borges hacen aparecen ahí y las que no aparecen es porque son un invento de Borges, claramente. Porque si hay algo que hace Borges todo el tiempo en su obra es mezclar de manera intencional lo que podríamos a priori llamar como lo veraz y lo ficcional. Uno de los grandes juegos que hace Borges en su literatura y que la hace tan apasionante es que uno no termina de entender cuándo las citas que Borges hace son citas reales y cuándo no. Y funciona tan bien el no poder comprender cuándo son citas reales y cuándo no que lo que nos hace a nosotros pensar es exactamente lo contrario. No pensar cómo Borges nos está haciendo pasar una cita no real por una cita real, sino pensar, y esto es lo que me parece más impactante, que tal vez todo lo que creemos nosotros que son citas reales tal vez no lo sean. Y ahí es donde se mete de lleno la filosofía. Cómo un texto ficcional como el de Borges que juega con la indistinción entre lo real y lo aparente, más que colocarnos en el lugar de pensar cómo Borges nos está mintiendo, nos puede llevar al lugar opuesto. ¿Y si todo lo que creemos que es veraz o que es real es fruto de un gran invento? Porque si en Borges funciona, y funciona en la medida en que nosotros sabemos la operación que Borges está haciendo, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando en realidad lo que estamos leyendo son textos históricos o textos filosóficos o textos científicos a los que les depositamos un valor de verdad porque el texto no se presenta a sí mismo, como en el caso borgiano, como un texto de ficción, sino como un texto científico? Eso es lo que primero a mí me hace, me genera la literatura de Borges. O sea, me hace repensar, no en lo que él propone, porque lo que él propone viene con su sello de conciencia. Digo, Borges no nos está diciendo esto es filosofía o esto es ciencia o esto es historia. Nos está diciendo esto es ficción. Ahora, los libros de historia, los libros de ciencia y los libros de filosofía no se presentan como libros de ficción. ¿Y si lo fueran? ¿Y si en realidad cuando asistimos a lecturas historiográficas de las ciencias sociales nos encontrásemos también con un montón de intervenciones, operaciones, manipulaciones de sentido que sin embargo se encuentran cubiertas a sí mismas por el valor científico de la veracidad y de la comprobación histórica? ¿Y si haciendo historia del conocimiento científico empezásemos a ver cómo la propia historia de la ciencia es una historia de manipulaciones? ¿Y cómo de repente paradigmas que creíamos sin columnes, absolutamente validados y justificados por el método científico de la época, de repente caen? ¿O mentiras que han sido descubiertas? Digo, me parece que lo interesante, si hay algo que a mí siempre me impactó de la literatura borgiana, es que Borges nos hace repensar los límites entre la verdad y la apariencia. Pero nos lo hace pensar no sólo en relación a lo que en sus cuentos aparecen como relatos, como en el Aleph, como en el Inmortal, los cuentos que vamos a ver ahora, sino en la misma práctica discursiva, que esto es lo que lo hace, me parece, más interesante. Para mí, digamos, Borges siempre es el contrapunto necesario para dudar, no de aquellos que hacen el juego como él, intercalando ficciones y menciones verdaderas de manera aleatoria, sino en aquellos que hacen lo mismo, pero no se hacen cargo, ni lo justifican, sino que lo hacen pasar como un modo de imponer su propia lógica o su propia verdad. Si algo tiene la filosofía enriquecedora, para mí es eso. Y por eso para mí Borges hace filosofía sin entrar de lleno en el canon filosófico. ¿Qué es lo que hace la filosofía? No cuestionar al otro, sino cuestionarse a sí mismo. Porque cuestionar al otro es fácil, y hasta ahí cuesta un huevo, pero cuando uno logra hacer un cuestionamiento de aquello que cree que es verdadero o real, ya es un montón. Ahora, cuando uno además, como un espejo invertido, se vuelve sobre sí mismo, y además de cuestionar lo que uno creía real, se cuestiona a sí mismo como parámetro cuestionador, o sea, hace de ese cuestionamiento una especie de introyección que nos permite dudar incluso de nuestra propia capacidad de duda, entonces ahí explota todo. Porque ahí lo que hacemos, por suerte, no es la fácil, que es dudar de lo que tenemos enfrente, sino dudar de lo que tenemos adentro, diríamos. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Porque, digamos, si uno se aferra a algo por sobre todas las cosas, es a lo que uno concibe o considera su propia autonomía de pensamiento, de dicción, de construcción de sentido. Borges en eso, y muchos lo han catalogado de postmoderno en ese sentido, genera una especie de, así como de descentramiento absoluto de sentido. Si ustedes han leído ese cuento tan complejo, y para mí el mejor cuento de la historia de la literatura borgiana de toda la vida, que es el inmortal, cuentazo por donde quieran, aparte a mí el tema de la muerte me recalienta, o sea que, qué fuerte, ¿no? El tema de la muerte, pero no es desde la perversión, sino desde la angustia. A mí me calienta, bueno, no importa. O sea, iba a decir a mí me calienta la angustia y ya me iba como a la hiperperversión. Pero, digo, en el inmortal uno hasta no termina de entender, no sé, es complejo el cuento, más allá de los vericuetos del personaje inmortal, ahora para el que no leyó vamos a hacer una sinopsis de los cuentos, que vamos a trabajar, pero uno no termina de entender quién lo escribe. Porque aparecen como mínimo tres personajes que en distintos momentos del libro toman la palabra. ¿Quién habló? ¿Quién dejó este manuscrito? El anticuario con el que empezamos a leer el cuento, el cónsul, creo que era romano, Flavio, Marco Flavio Rufo, que es el que cuenta todo el relato, pero de repente parece que es el mismo Homero el que está hablando. O sea, es lo que en un lenguaje postmoderno llamaríamos la muerte del sujeto. O sea, el descentramiento incluso del personaje central, que empieza a mostrarse más que nada, como termina de hecho el cuento, palabras, palabras, dice, retazos de palabras, o sea, girones de palabras que van construyendo supuestos sujetos que hablan, hasta que uno se da cuenta que cuando uno habla, no es uno el que está hablando, no porque no sea uno el como yo ahora esté hablando, sino que todo lo que yo digo no es más que la representación y substaposición de palabras de otros de las que me aferro para construir este discurso que digo y que probablemente creo que lo digo yo y no estoy haciendo más que mezclar un montón de ideas y palabras que estudié, recibí, aprendí y repetí a lo largo de mi vida. Pero posta, ¿no? Uno cree que habla y uno cree que es uno el que inventa, el que crea. El texto del inmortal empieza con una cita de Francis Bacon que dice, no hay nada nuevo en la Tierra. Solomon Seis, no sé si se acuerdan del epígrafe, decía el rey Salomón en el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo hay en la Tierra. Y uno cree que en realidad está creando, pero el tema no es que uno cuando crea mezcla cosas ya creadas, sino que uno mismo es una creación. Y que cuando uno se concibe a sí mismo siendo libre y autónomo, está ingresando en ese dispositivo que nos recrea permanentemente. Esa es como la gran epifanía de Nietzsche y lo que merece que lo odiemos a Nietzsche, que es que Nietzsche no solo demuestra que todo es interpretación, sino que además demuestra que uno cuando interpreta también está siendo interpretado. O sea que el sujeto es sujeto porque está sujeto, no solo porque él sujeta, sino porque estamos siendo sujetos a fuerzas que nos constituyen como tal, como un sujeto. Entonces se mueve ahí un poco el panorama y uno en realidad que se cree tan dueño de sí mismo se termina encontrando con esta especie de fragmentación absoluta que genera como una dimensión de vértigo insoportable. El yo, en ese sentido, el creernos un yo dueño de nosotros mismos es una metáfora tan poderosa y tan farmacológica como la de Dios, como la de la verdad, como esos grandes fármacos que nos vienen dando un poco de aire a lo largo de la cultura occidental, que nos dan un poco de sosiego, de creer en algo. Bueno, Borges destruye todo esto y con una ironía, con una belleza, además, con cero violencia. Qué lindo que es eso que Bakunin llamaba la destrucción creadora. Destruir desde la, no desde la violencia. Eso es algo de la deconstrucción que siempre trabajamos en el curso. Borges es muy deconstructivo en eso, por cómo trabaja sus temas. Pero es un tipo de destrucción que no tiene que ver con romper desde la violencia de querer destruir al otro, sino que es una destrucción de sí mismo y del lugar en el que uno se cree como muy tranquilo, muy asegurado, muy estable. Hacer filosofía es desestabilizarse. Por eso está bueno que no la hagamos demasiado a veces, porque es como una sobredosis, es como te vas, te pasás. Yo me paso todo el tiempo, yo me doy cuenta de eso y trato como de volver. Estoy podrido de estar viendo un partido de fútbol y diciendo, ¿por qué estoy viendo un partido de fútbol? O estar en el medio de una relación sexual y diciendo, ¿qué estoy haciendo acá, gozando? Oh, gozo. Oh. O no. O gozo o no gozo. Principio de tercero excluido. O sea, hay algo ahí medio insoportable también, pero porque priva de otras cosas. Ahora, hay ahí una zona pendular muy interesante para trabajar, que es que... Y esto es lo que permite, me parece, estos cuentos, ¿no? Porque a mí me parece hermoso, desde relatos ficcionales como estos, que volvamos siempre a este lugar, a este pendular que les estaba contando, esta oscilación entre, por un lado, la necesidad de aferrarnos, ¿no? a tantos concretos, ¿sí? Bueno, me pasa esto, nada. Estoy viendo un partido, estoy gritando, estoy sufriendo, estoy gozando, y lo que después es toda una reflexión existencial que obviamente cualquier sensación que tengan la ponen en un abordaje existencial y todo se les desmadra. Pero está buenísimo que todo se desmadre cuando todo se nos presenta tan macizo. Ahora, también está bueno cuando estamos demasiado desmadrados aferrarse a algo, ¿no? Entonces, la filosofía no propone una otra lectura de las cosas como un polo antinómico. Propone la oscilación. Y la oscilación es un viaje. Y es entendernos más en ese estado peregrinante, de ir viajando de un polo a otro, más que de llegar a un lugar fijo. El Aleph tiene 17 cuentos, ¿sí? Yo me voy a concentrar en 5 de los 17. O sea, que a la persona que me preguntó si tenía que leerlo completo y le puse que sí, le mentí. Porque yo ya sabía que iba a trabajar solo 5 cuentos, pero me pareció como que estaba bueno dar clase es una forma de la mentira, ¿no? En algún punto. Aparte, totalmente justificado. Acá no hay luz, ¿no? ¿Logramos un poco de luz acá en el... ¿Se ve? No, ¿no? Ahí, ahí mejor. Gracias. Digo, pedagógicamente muchas veces está justificado este tipo de artilugios. Pero vamos a trabajar 5 cuentos. Los cuentos tienen una estructura así. Voy a armar una gráfica. Uno es la casa... Bueno, uno es... ¿Cómo anda el marcador? Juro, ¿eh? Miren. Hay dos posibilidades. Ustedes no ven. Yo podría no estar. Sí, puede ser un marcador. Ahí, bien. Bueno, juro que nada, ¿eh? Ahí está. Bueno. Por si alguien quiere anotar. La casa de Asterión... Vamos a hacer una estrella. O sea, uno, dos. Algo en el medio y dos acá, ¿sí? La casa de Asterión es el primer cuento. El segundo cuento es Emma Zums. El primero arriba a la izquierda. El segundo arriba a la derecha. En el medio, un cuento llamado El Zahir. ¿Les suena? Los que lo leyeron, bien. Y abajo, a la izquierda, el inmortal. Y abajo a la derecha, el Aleph. El inmortal y el Aleph son el primero y el último cuento del libro. El inmortal abre el libro, el Aleph cierra el libro. Genia total. Gracias. Vamos de nuevo. La casa de Asterión. Acá. Acá va Emma Zums. Con Z. En el medio va El Zahir. Y tenemos el inmortal y el Aleph. El Zahir en el medio. La casa de Asterión. Acá está. Bien. ¿Por qué hacemos este esquema? Vamos rápido a cada uno de los cuentos. La casa de Asterión. Es un cuento de una página. El cuento más breve del libro. Cuenta la historia del Minotauro. Pero la cuenta al revés. Ahora vamos a retomar el cuento. El Minotauro, al revés de lo que se dice del mito del Minotauro, en vez de ser un monstruo que está dentro de un laberinto, encerrado, comiéndose a los prisioneros que tiran en el laberinto, es todo lo contrario. Es una persona sufriente. Su monstruosidad, vista desde afuera como un ser violento, es visto en el cuento como un ser en una penuria existencial con la que no puede de algún modo comulgar por su supuesta monstruosidad. O sea, con una disputa interior muy fuerte. No está encerrado, puede salir, pero decide quedarse adentro. El laberinto, que supuestamente era una prisión, no es una prisión, sino una elección. Y no se come a la gente. Quiere abrazarlos, pero la gente se le muere porque es tal su intensidad que la gente no lo resiste. Y Teseo no viene a matarlo, como dice el mito, y a salvar a la humanidad, sino que él está esperando que llegue un redentor, un salvador, que lo salve. Con lo cual, al final del cuento, este discurso en primera persona del minotauro, uno se encuentra con el mito que uno ya conoce, y si no lo conocían tendrían que haberlo googleado, invertido. O sea, el malo no es el malo, sino el bueno, y el liberador no es el liberador, sino el redentor que el minotauro estaba esperando. Primer cuento. Viene de un mito griego. Viene a lo Borges. Y bien a lo que podemos referirnos con escritura postmoderna. O sea, vamos a ponerle un nombre. Bien pastiche. Pastiche, que es la palabra que se usa mucho en crítica de arte o literaria. ¿Cuál es el pastiche? Resignificar un escrito literario arcaico desde un lugar absolutamente irreverente. No hay nada más irreverente que pegarle esa vuelta. Es como, ¿vieron esa película que acá, me acuerdo, increíble? Ya en la Argentina de Alfonsín hubo un escándalo, una película de Scorsese que se llamaba La última tentación de Cristo. ¿La vieron? No, bien. No, sí, pero son seis que la vieron. A ver, levante la mano quién la vio. Nueve. Tremenda película, ¿eh? Traten de verla... ...aburrida. En estos tiempos son películas que cuestan, pero impecable película. Donde Jesús está en la cruz a punto de morir y viene un ángel en forma de niña y le dice, che, me manda Dios, nada, está todo bien, digamos, cumpliste, no hace falta que te mueras crucificado. Bajá y seguí con tu vida, como en el sacrificio de Isaac, Dios vio que hiciste el gesto. ¿En serio? Dice Jesús, que es el hermoso de William Dafoe. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, bajo. Y baja y la película cuenta cómo fue la vida de Jesús. Se casa con María Magdalena y sigue hasta viejito. Y te cuentan la historia de cómo siguió la vida de Jesús hasta viejito. Y cuando Jesús, viejito, está a punto de morirse, vuelve, les cago el final igual, vuelve a aparecer este ángel, la nene, le dice, te cagué, soy el diablo. Vine a tentarte y te tenté con lo peor, o sea, te prometí una vida normal, tener esposa, hijos, esas cosas que le gusta a la gente. Y Jesús se quiere matar, ¿no? Porque el diablo lo tentó, pero desde ese lugar... Bueno, no les cuento el final y ahí medio se resuelve. Pero, ¿por qué la película generó tanto quilombo? Porque películas que tomaron paródicamente la historia cristiana, hay millones, pero es como que toca un punto ahí muy... de como de meterse... de darle una vuelta a la historia, ¿sí? Tomando los elementos propios de la historia. Yo creo que con la casa de Asterión pasa lo mismo y con esto, lo que llamamos el pastiche, pasa algo así. No es la visión de alguien que se caga en el mito o que se caga en la historia de Jesús. Es como la misma historia, el mismo texto puede dar significados otros en la medida en que uno reinterprete dos o tres elementos. Eso es fascinante. Lo que hace Borges con la casa de Asterión es fascinante porque tomando los mismos elementos del mito, sin cambiar ninguno, hasta las situaciones que suceden son las mismas, sin embargo, lo que nos ofrece es una mirada exactamente opuesta. Donde la motivación del personaje es otra, o sea, todo cambia hacia el lugar opuesto. ¿Qué decía el mito? Lo iba a contar después, pero lo cuento ahora. ¿Qué decía el mito? El mito cuenta, ¿saben cómo es? El rey Minos... Bueno, hay toda una historia previa que no importa. La cuestión es que la esposa del rey Minos llamada Pacifae, se termina enamorando de un toro. Blanco, hermoso, groso. Me calenté un poco. Me imaginé al toro saliendo así, digamos, blanco y fornido del agua. Y... cualquiera. Y entonces el rey Minos en realidad tenía que matarlo al toro y no lo mata. Entonces Poseidón, enojado, está buenísima la mitología, una cosa así de odios y estas situaciones que se armaban, condena a Minos por no haberlo matado a que su esposa Pacifae se vuelva loca por el toro. Y Pacifae quería básicamente coger con el toro. Y no podía porque toro y Pacifae. Y entonces Dédalo construye una especie de vaca de madera con la cual Pacifae se recubre y el toro trunc le da la madera y Pacifae queda esta cualquiera pero es así el mito. Pacifae queda embarazada. Igual yo quiero entender científicamente hablando el proceso por el cual el toro penetra al pedazo de madera y o sea estaba Pacifae adentro con lo cual el contacto carnal estas cosas pensaba yo a los 8 años cuando leía los mitos así quedé pero yo a los 8 o 9 años sabía todos los mitos griegos y me hacía como estas disquisiciones digo ¿cuál es boludo? la coraza de madera no funciona más que que el toro le da masa pero después el contacto tiene bueno no importa nace entonces el minotauro que es mitad toro mitad humano el rey minos no la puede creer y entonces no lo puede matar tampoco porque su hijo en algún punto o es el hijo de su esposa y decide lo trae a dédalo que fue el pelotudo que armó la estructura de vaca y el chabón le hace un laberinto y en el laberinto lo encierra al minotauro que tiene digamos cara el rostro de toro y cuerpo de humano esta cosa híbrida de la monstruosidad paréntesis siempre lo híbrido estuvo ligado en la cultura humana a la monstruosidad por eso elaboramos siempre esta idea identitaria de lo puro y nos creemos puros puros rosarinos puros argentinos puros cristianos puros hinchas de Newells porque también aparece eso puros bielcistas puros menotistas puros las pelotas porque detrás de esa pureza hay siempre digamos hibridaciones ocultas que no se muestran como tales entonces de nuevo esta es como una exageración que a mí me hace pensar mucho digo el minotauro es un horror una deformidad y nosotros que somos digamos normales digamos y el cuento de Borges apunta un poco a eso todos nos vamos a reconocer es como la metamorfosis de Kafka el cuento de Asterión Asterión es el nombre del minotauro que es que uno se da cuenta que uno mismo puede ser esa entidad supuestamente deforme más allá de lo que la apariencia indica porque lo que sentía el minotauro era digamos que no encajaba bueno nada el mito verdadero lo encierran ahí y cada nueve años creo entraban nueve personas porque el minotauro comía carne humana y entonces nada era un horror hasta que finalmente Zafa que era Creta creo que era no me acuerdo el lugar porque Teseo ingresa al laberinto todos los que ingresaban a matar al minotauro terminaban muertos el minotauro era número uno y Teseo ingresa y para no perderse del laberinto Ariadna le da un hilo con lo cual el chabón va por el laberinto pero nunca pierde ubicación gracias a el hilo de Ariadna que es como la clarividencia la conciencia de cual es el camino y entonces cuando Teseo llega al minotauro el minotauro se lo va a morfar y le clava la espada y lo mata algunos dicen que le corta la cabeza y que sale con la cabeza la cuestión es que gracias a Ariadna no no queda encerrado en el laberinto y logra salir esa es la historia Borges la invierte el minotauro Asterión es alguien como vos como yo que está ahí ¿no? ¿se acuerdan el inicio? algunos me me sé que me me sé que me acusan sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura así empieza yo me acuerdo cuando lo escuché la primera vez en el colegio típico nerd levanté la mano ¿qué es misantropía? callate tarado me siento pero era como que me y me acuerdo que la profesora dijo el que detesta a los hombres y yo dije yo para adentro dije soy yo es que la segunda palabra te tira misantropía en el cuento el cuento es un cuento de una página depende de la edición pero es una página y el minotauro habla y dice no sé por qué todo el mundo me trata mal yo soy un pobre tipo que estoy acá tratando de encontrarme a mí mismo y no encajo con nada y no sé por qué yo no elegí no encajar estoy acá salgo y la gente me grita me escupe huye vienen un montón de personas las abrazo y se me mueren en la mano o sea está como digamos exactamente en el lugar opuesto tremendo cuento la casa de Asterión ahora vuelvo ¿por qué lo pongo acá? porque nos propone entrar al Aleph en un lugar bastante paradigmático que es hacernos la pregunta de ¿qué es un cuento? ¿para qué sirve la literatura? sería la pregunta y yo creo que ahí se hermanan mucho la literatura y la filosofía ¿por qué digo esto? porque el cuento justamente en todo esto que relate lo que hace es invertir el sentido común digo si algo hace la literatura es como la filosofía y ahí vamos a ver sus semejanzas es proponernos lecturas de la realidad que saliendo de la propia realidad sin embargo se cinden y se invierten se pelean contra ese sentido común me interesa que la historia del minotauro vista al revés nos permita después vernos a nosotros minotauros cuando estamos mirando la tele cuando vamos a la cancha a putear al árbitro o cuando digamos le cagamos la vida a nuestros hijos reprimiéndolos en todos sus deseos etc proyectando nuestras frustraciones y fracasos en su vida pura y virginal digo me interesa ver esa distensión con el sentido común que mirá que loco la ponemos en la literatura a veces uno siente que ponemos en la literatura en el arte todos estos aspectos de constructivos y disonantes para no hacernos cargo de cómo en realidad podríamos hacer como decían los poetas malditos de nuestra propia vida una obra de arte disonante digo uno termina como digamos resguardándose en un conservadorismo existencial porque total la irreverencia la leemos en un cuento de Borges decimos wow mirá cómo dio vuelta el minotauro mientras uno sigue siendo el pelotudo que sigue reproduciendo su propia vida sin moverse un grado de la realidad el arte tiene como esa dualidad es como la religión decía Marx opio porque de algún modo nos propone el ensoñamiento la ensoñación no ensoñamiento no existe ni en pedo la ensoñación de un mundo otro donde uno se siente revolucionario mirando la tele o leyendo un libro digamos mientras esas 24 horas del día nos sigue de algún modo conminando a reproducirnos en lo que somos la religión tiene mucho de eso y por eso el arte tiene algo profundamente religioso en ese punto en el punto de una propuesta en la que uno puede como digamos suspirar partir romper pero en algo ilusorio en algo ficcional y si fuera al revés y si justamente lo que está faltando es ficcionalizar nuestra vida cotidiana y si nos relacionásemos como decía Artur Rambó con nuestra propia existencia como si fuera una obra de arte si hiciéramos de nuestra propia existencia una obra de arte haríamos lo que estamos haciendo ¿alguien contaría la historia literaria de nuestras vidas? sería el libro menos vendido de la historia la historia de mi vida ¿a quién le interesa? a nadie a nadie justamente las historias que interesan son las disruptivas pero por eso esa disrupción se vuelve algo ilusorio y si hiciéramos el quiebre para mí tiene algo de eso la casa de Asterion bueno y Emma Zunz son como las dos fuentes epistemológicas de la ruptura por un lado entender la literatura como ruptura y Emma Zunz que es una locura absoluta ¿lo leyeron? bien dos hay una chica llamada Emma Zunz que tiene 19 años recibe una carta en la carta se entera de que su papá se suicidó el papá se suicida en Brasil creo y ella se acuerda en ese momento lo tenía muy vivo que en realidad el papá sufre una persecución injusta lo encarcelan creo en algún momento porque lo acusan de haber robado un dinero en una fábrica que es la fábrica donde ella trabajaba una fábrica de vestido textil el papá antes de irse la mamá había muerto y tenía ella una relación rara con el papá cerca muy íntima y el papá antes de irse le dice que el dueño de la fábrica donde ella trabaja era el que se había robado y lo había inculpado a él el señor Lowental y entonces el papá se va y muere se suicida Emma en el momento en que se suicida el papá dice voy a ejecutar mi plan voy a vengar a mi padre lo venga el padre uno no sabe qué mierda va a hacer porque está escrito en cinco páginas y Emma sale esa mañana ven un diario que llega un buque sueco al puerto ella era virgen va al puerto busca a uno de los de los marineros que estaba llegando de Suecia de Finlandia algo así no me acuerdo de qué país y se presenta a ella como si fuese una prostituta portuaria y entonces tiene sexo con el marinero dice busca primero encuentra a uno pero no porque le resultaba demasiado grato y tenía miedo de encariñarse dice Borges y busca a uno más regordete con el que tenía como una sensación así de mayor distancia trunc sexo cuando abre los ojos el tipo no estaba no hablaba castellano dejó una plata ella rompe la plata paréntesis pone Borges después se arrepintió de haberla roto y vuelve sin que nadie la vea a su trabajo justo había una huelga y Lowenthal el dueño de la fábrica estaba muy preocupado porque le estaban parando la fábrica ella antes de hacer toda esta salida al puerto que nadie entiende nada de qué mierda fue a hacer lo llama a Lowenthal y queda con él que lo iba a ir a visitar a la tarde y que le iba a le iba a contar todas las toda la situación de la huelga como que le iba a blanquear quienes eran los que estaban haciendo quilombo los iba a vender otra situación absolutamente desleal cagarse en sus propios compañeros los iba a traicionar y iba a blanquear como estaba el asunto Lowenthal le dijo bueno pasate entonces ella después de esta situación recién recientemente salida de la relación sexual con el marinero sueco se va a verlo a Lowenthal esperen que agarro el texto lo ve a Lowenthal que lo espera le empieza a contar de que se trataba la huelga quienes eran los responsables en un momento Lowenthal va a buscar un vaso de agua para traerle ella lo espera lo mira y le pega dos tiros en el pecho Lowenthal muere queda medio vivo y lo remata peor todavía y ella siente que había finalmente cumplido con su misión levanta el teléfono llama a la policía y dice lo siguiente dice el señor Lowenthal me llamó para que venga a hablar con él sobre la huelga vine a hablar con él me violó violentamente me violó y yo me defendí y le pegué dos tiros en defensa propia Lowenthal murió la policía llegó todo el mundo la conocía ella lo conocía el tipo conocía la situación y todo el mundo le creyó a Emma que había armado una venganza increíble y que había articulado todo porque violada estaba entre comillas violada porque se había agarchado al sueco en el puerto todas las situaciones las circunstancias coincidían con lo que ella quería demostrar a quien le creyeron Lowenthal estaba muerto aparte dudaron de ella dice Borges la historia era increíble en efecto pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta verdadero era el tono de Emma Zunz verdadero su pudor verdadero su odio verdadero también era el ultraje que había padecido solo eran falsas las circunstancias la hora y uno o dos nombres propios fin del cuento orgasmo absoluto miren Borges anticipando la posverdad increíble tienen todo todo lo que quieran leer de la posverdad está acá y más en esa primera frase de esta oración última la historia era increíble o sea no era creíble en efecto pero se impuso a todos aunque no era increíble se impuso a todos porque sustancialmente era cierta qué tema ¿no? qué tema esta famosa frase de Nietzsche no hay hechos solo interpretaciones tenemos un caso concreto donde la protagonista del cuento manipula la realidad y logra que todo el mundo la gente el sentido común la audiencia los votantes todos digamos sostengamos una idea la idea está direccionada y parte de elementos ciertos o sea me violaron incluso me violaron porque por más de que yo Emma Zunz haya decidido ir al puerto después le dan el cuento que es fascinante la sensación de ella es de pudor es de violación porque no es que va desde el goce va a ser violada o sea lo que no podía es decir che violenme pero la sensación es la misma con lo cual la mayoría de las circunstancias puestas en juego ahí eran reales es un tema perdón que lo diga así de editing de donde digamos de recorte y pegue lo que hay de diferencia frente a la frase no hay hecho solo interpretaciones o sea frente a la idea de que todo depende de cómo interpretamos una realidad es que acá tenemos según Borges nos lo cuenta a una gente que decide la manipulación intencional de la realidad para cometer un acto de justicia lo bueno un tal era un choto que decidió sacrificar a su cajero que era el padre de Emma Zunz que se llamaba Emanuel Zunz nada Emma Emma igual es fuerte también porque eran como digamos y déjenme que diga la palabra el verbo que falta y se lo merecía se lo merecía porque ¿quién es el malo de la película? Lo bueno tal ¿y quién es la buena? la joven de 19 años Emma Zunz que cuando lees las cinco páginas decís ¿pero estás segura de lo que tu papá de que lo que tu papá te dijo era verdad? y yo qué sé y todas las menciones que hay a esa situación son menciones que se vuelven un poco difusas ¿está? ¿va de nuevo? ¿vale manipular la realidad cuando encaja con nuestra ética pero cuando no encaja con nuestra ética no vale manipular la realidad? la posverdad siempre es negativa cuando la hace el enemigo pero cuando la hago yo y bueno es justificable mirá que hijo de puta Lowenthal se merecía esto pero el texto Borges es tan lo amamos ¿no? Borges es tan digamos difuso a propósito que hasta deja entrever que lo que Emma creía que el padre le había dicho podía ser más ambiguo de lo que se suponía y hasta el padre mismo le podría haber batido cualquiera sin embargo hay algo de fondo ahí que después lo vamos a retomar que es ¿qué es primero ahí? porque siempre voy a terminar justificando que la realidad se adapte a lo que yo necesito que sea si las consecuencias de ese acontecimiento van de la mano con mi concepción del mundo digo uno hasta podría decir bueno se hizo justicia se hizo justicia en este caso porque estamos todos con la Emma víctima ahora este mismo dispositivo de engaño colectivo puesto éticamente en el lugar opuesto suscitarían nosotros una especie de denuncia pública de cómo los medios de comunicación están manipulando la realidad para hacernos creer que no sé qué y no sé cuánto de nuevo yo creo que la filosofía gana no hay que estar de acuerdo digo es entender mecanismos yo creo que la filosofía gana no cuando demuestra cómo los otros nos manipulan sino cuando demostrando cómo los otros nos manipulan nos evidencia la filosofía cuando nosotros nos volvemos manipuladores y ahí es como liberame es como el minotauro diciendo que venga el redentor y o sea me saque de mí mismo porque es fácil ver la manipulación del otro la que no es fácil es la de uno es fácil mirar al vecino diciendo mirá estos padres qué pelotudos cómo le cagan la vida a los hijos mientras uno se cree el gran padre progresista qué bueno el padre progresista perdón pero de los mejores personajes de la historia de Capuzotto el que no la vio padre progresista era ¿no? así es un cuento del año no sé cuando lo escribió Borges el Alefe es del 49 50 49 o sea piensen la anticipación que este cuento trae a mucho de lo que hoy discutimos en términos de posverdad también la discusión que ahora si hay tiempo la retomamos sobre los límites esto que dije es propio de las relaciones de poder primarias digamos porque hay algo difuncional si validamos la operación de construcción de la verdad si cuaja con nuestra ética y no la validamos cuando es al revés todo caso siempre me acuerdo de una idea fuerte de Manuel Levinas que siempre me costó un huevo como entenderla que es Levinas dice la ética es previa lo explico lo digo mal y después lo trato de explicar la ética es previa a la ontología decía él o sea el bien es previo al ser que es como decir uno primero tiene una concepción valorativa de las cosas y después hace encajar la realidad a sus valores previos por eso el bien es previo al ser el bien es discutible que mierda es el bien obvio pero digo antes incluso de poder definir qué mierda pensamos que es el bien hay Heidegger lo llamaba una disposición afectiva o sea nada una onda diríamos yo qué sé para mí previo está eso o sea te cagás en el otro o no te cagás en el otro eso es previo a que definas quién es el otro qué es cagar previo a eso hay algo digo ves a alguien tirado ahí y lo pisas o te detenés y ahí es previo a la filosofía a la ciencia es como una una tonalidad emotiva dice Heidegger una disposición afectiva afectiva en el sentido de lo que me afecta ¿te afecta o no te afecta? bueno muchos no los afecta ¿no? trash che ¿qué hiciste? no bueno es un extranjero no paga los impuestos este siempre vas a encontrar un justificativo que avale lo que lo que previamente uno hace sin pensarlo sin pensarlo no porque no lo pensemos sino sin pensarlo en el sentido más justificacional del pensar ¿no? es como que como que la filosofía después se adapta a lo que uno previamente este le surge en esa relación casi emocional con las cosas bien yo creo que la casa de Asterión y Emma Zunz nos permiten entender el universo borgiano que tiene que ver con cómo él trabaja la literatura la literatura es la puerta de acceso a que todo pueda ser de otra manera a que podamos estar interpretando las cosas permanentemente desde distintas versiones digo la frase filosófica que yo asocio con el cuento Emma Zunz es la de Nietzsche no hay hechos solo interpretaciones y miren cuando Nietzsche dice no hay hechos solo interpretaciones lo que en general le critican a Nietzsche es que digamos hechos hay que al decir no hay hechos solo interpretaciones parecería estar negando la existencia de hechos ¿no? porque la frase es lapidaria la frase no dice hay hechos pero sin embargo el ser humano siempre puede acceder a los hechos en términos de interpretación ¿no? tipo bueno lo vimos con Kant ¿no? acá hay un pizarrón blanco y es un hecho ahora después hay interpretaciones de lo que es un pizarrón blanco pero hay un hecho que subsiste independiente y previamente las interpretaciones que acá hay una mierda hay algo mierda es igual a algo hay algo hay una entidad después la interpreto pero hay bueno hay mucha discusión al respecto porque Nietzsche no dice hay hechos luego hay interpretaciones varias sobre ese hecho incluso ese hecho es inaccesible porque todo lo que digamos sobre ese hecho ya supone una interpretación no él dice no hay hechos con lo que no hay con lo que nos da hasta el permiso si queremos exagerarlo un poco a Nietzsche de decir que él está postulando que lo único que hay son interpretaciones y que de última lo que terminamos concibiendo como un hecho que subsiste en su realidad a cualquier versión también es fruto o producto de una interpretación diríamos si se entendió algo de lo que dije que postular que hay hechos más allá de las interpretaciones también es una interpretación la objetividad también es una forma subjetiva de crear sentido la independencia o la neutralidad también es una toma de postura es una toma de postura postularse uno sin postura la indiferencia es también una forma afectiva de relacionarme con las cosas esto me chupa un huevo decir esto me chupa un huevo es que me importe algo que me importa sostener que esto me chupa un huevo pero no te chupa un huevo porque si todo te chupa un huevo estás que fea la frase pero digamos que todo te chupe un huevo es una forma de que algo no te chupe un huevo que es lo que no te chupa un huevo sostener que todo te chupa un huevo esa sería si te chupa un huevo todo en serio ni siquiera salís a militar el me chupa un huevismo todo porque la indiferencia real es ya está eso no me chupa un huevo todo y para que lo decís boludo porque en realidad hay algo que no te resulta indiferente entonces querer hacerte el indiferente nada eso bien ambos cuentos nos conducen entonces a nuestra interpretación de lo que para mí es el meollo de la obra El Alef que es El Zahir El Zahir es un cuento raro ahí me encanta me encanta el cuento porque me encuentro absolutamente identificado en todo lo que le sucede al personaje que es básicamente bueno el cuento del cual muchos van a reconocer la famosa saga El Señor de los Anillos que está como muy en diálogo directo con El Zahir que es El Zahir cuenta el personaje que un día se encontró El Zahir en un bar cuando fue a tomar una caña porque estaba triste por la muerte y no es casual que lo cuente la muerte de una especie de una mujer de la que el protagonista estaba de algún modo enamorado que era como creo que era una modelo y entonces se va a tomar una caña y le dan devuelto una moneda de dos pesos ponga y dice el protagonista que es El Zahir es algo un objeto una persona un recuerdo algo que de repente empieza a ocupar toda tu atención empieza a ocupar tu atención de tal modo y con tal intensidad que no podés sacártelo de encima básicamente te obsesionas con algo con alguien con alguien con alguien y el cuento es el relato el cuento es genial es el relato de la degradación absoluta de esta persona que hace lo imposible para sacarse de encima esa obsesión y no puede punto termino el cuento el cuento termina termina en realidad con bien a lo Borges ahora voy a contar el final pero básicamente Zahir es una palabra que en árabe dice Borges no la chequeé así que después la chequeamos pero debe ser real significa algo visible notable como demasiado presente y el Zahir puede ser cualquier cosa dice el que relata en mi caso es una moneda me pasó con una moneda a otros le pasó con un tigre cuenta y dice me hubiera pasado con un tigre es como más divertido porque te enganchas con eso a otros les pasa con una persona obsesionarte algunos periodistas les pasa con expresidentas por ejemplo se obsesionan y todo es eso ni hablar en ese lugar oscuro fatal inevitable que es el amor donde uno se obsesiona y bueno nada Zahir o sea cagaste no hay no hay argumentación por más racional y convincente que te pueda desobsesionar de un olor un recuerdo o sea el Zahir en el caso de nuestro protagonista era esa moneda vieron lo del señor de los anillos que es muy parecido el esquema un anillo una moneda se dio cuenta que estaba todo el tiempo pensando en la moneda no podía no pensar en la moneda les quiero decir algo lo que pasa con este cuento es como cuando uno habla de rascarse y vieron que uno dice bueno me rasco me rasco y de repente te empiezas a ahora por ejemplo que dije rascarme te empieza a picar porque alguien te está hablando de rascarse y de picar bueno acá con el Zahir puede pasar esto cuanto más explico el argumento del cuento más puede pasarles a ustedes que ustedes se obsesionen con algo tiene como un efecto así de contagio nada si alguno hoy a la noche no puede dormir porque siente que lleva la metáfora del Zahir a algo nada clonazepam que es el es el antizahir que se vuelve Zahir en un momento estuve en España no sé si sabían presentando uno de mis libros y como hablo tanto del fármaco del fármaco viene un escultor me pasó esto en una presentación de los libros y me regaló una patilla de clonazepam de madera que decía Darío Stanreiber fármaco o sea el tipo esculpió como una especie fue como la sensación no tengo que hablar más de esto y acá estoy es mi Zahir ¿no? el clonazepam bueno ¿qué hace el chabón? devuelve la moneda porque el tipo actúa dice y un día pero como quien cuenta es tremendo porque el tipo está entregando una moneda de dos pesos pero que se había vuelto como su obsesión dice un día traté de ni ver dónde estaban qué calle entré en un kiosco entregué la moneda y me fui corriendo como para no poder volver a recuperarla dice y fue peor porque me quedé después todas las noches como recordando recordando esa moneda ¿no? piensen que en Borges si hay un tema en todos sus cuentos es que la libertad está en el olvido siempre está en juego eso ahora vamos a ver en los últimos dos cuentos digo y paso pronto a esto las dos grandes obsesiones de Borges los dos grandes saires de Borges son estos dos la muerte de Borges mía de ustedes de la humanidad la muerte y el todo el absoluto Dios o como quieran llamarlo de hecho por eso me parece que el libro va hacia ahí el comienzo y el final del libro muestran las dos grandes obsesiones saires de un Borges que bueno que de algún modo estructura hermenéuticamente sus relatos en función de eso como termina el Zahir el Zahir termina diciendo escribo estas últimas palabras sabiendo que muy prontamente ya no podré distinguir entre la cordura y la locura y que ya no podré ni seguir escribiendo tal vez dice así en sus últimas palabras detrás la última oración es detrás del Zahir tal vez este Dios me encanta a mí ese cierre porque si hay una obsesión es esa la idea de que en el fondo la cosa tiene que tener sentido Dios es una metáfora de eso de que hay lógica de que hay un propósito de que hay de que para algo estamos digo lo que menos soportamos lo que más nos duele lo que más nos angustia es entender que estamos de pedo que lo que nos pasa es de pedo y que cuando nos muramos también va a ser en algún punto de pedo y nada de lo que creímos que vinimos a hacer pudo hacerse eso es insoportable porque es entendernos en la más fugaz y efímera ilogicidad derrotero deriva uno digamos la resulta justamente ahora nos metemos con el inmortal pero a uno le resulta tan insoportable la idea de que todo pueda ser de pedo que tiene que justificar que hasta el pedo tiene un sentido digamos porque si no es como que sentimos que está faltando algo digo piensen que toda la cultura humana se estructura a partir de esa idea el propósito de la existencia una planta no se pregunta para qué está podríamos en principio decir que un perro tampoco la pasan mejor la pasan peor uno diría qué horror ser un musgo para mí es el ideal de vida ser un musgo húmedo que crece al pedo en una piedra podrida en un sótano listo cuánto dura nada qué problemas tiene mínimos ¿no? tipo se cayó una araña que te camina una vez por año no sé no pero digo hay un ideal justamente Heidegger lo que decía muy crítico después se volvió sobre todo del giro animal la filosofía contra estos Heidegger decía que en realidad digamos obviamente las cosas inorgánicas son están y no tienen ningún propósito pero luego las plantas y los animales sobre todo los animales Heidegger los llamaba pobres de mundo o carentes o carentes de mundo ¿por qué? porque decían como que su presencia es como la de la vida vegetativa que es estar y punto entonces hay una carencia que no hay una necesidad de proyección el ser humano es la única entidad orgánica que vino a este mundo es pero no alcanza tenemos que hacer algo con nuestro ser llama Heidegger a esa necesidad de realizar nuestro ser existir por eso si quieren el juego de palabras es que un perro no existe es el ser humano es el único que existe en ese sentido ¿por qué? que existe porque la existencia no solo tiene que ver con ser o estar sino con darle sentido déjenme que use este término realizar realizar nuestra existencia realizarnos en algo existir o existencia además en alemán se dice Dasein Dasein que es ser ahí o sea que ese ser que se presenta en ese ahí que es el ser humano tiene esa misión este es el concepto más famoso de Heidegger que es el Dasein que es el existente el ser humano que se diferencia del resto ¿por qué? porque hay que hacer algo con esto ¿qué hay que hacer? es la eterna búsqueda de sentido hay que hacer yo qué sé enamorarse el amor es uno de los fármacos más famosos que hemos inventado para creer que entonces ¿cuál es el sentido de la vida? y este uno suele pensar en el amor como una forma de realización yo qué sé te morís igual ¿no? enamorado o no enamorado digamos si el sentido por dónde pasa por salvarnos de eso no sino porque en el lapso de tiempo hagamos algo que productivo ahí tienen la productividad otro fármaco entonces creemos que como estamos acá en la vida porque sí tenemos que hacer algo con esto ¿qué? ser productivos ¿y qué es ser productivo? o sea el criterio de la productividad supone una realización personal o la productividad supone una categoría digamos que de algún modo nos excede y nos conmina ¿hacer productivo en función de qué? otro problema que la productividad suele ser un medio que se transforma en un fin en sí mismo y uno es productivo porque sí no importa para qué cuando lo interesante de la productividad si tuviese algo interesante es justamente ser un medio en función de un fin superior bueno el tema es cómo nos relacionamos entonces una vez que somos con la realización de nuestra existencia es un poco lo que se va a plantear sobre el final del Zahir porque ahí dice bueno detrás de la moneda tal vez este Dios Dios como ese Aleph que ahora vamos a ver viene a darle un sentido a todo si me obsesioné todo el tiempo con Dios y bueno vale porque no es que me obsesioné con una pelotudez no es que perdí mi vida detrás de una huevada sino que detrás de esa obsesión hay un fin que lo justifica bueno vamos a darlo vuelta ya que estamos en una clase de filosofía tal vez Dios sea los diferentes nombres de Dios a lo largo de la historia representen justamente el producto de una obsesión llamamos Dios aquello que nos obsesiona pero no es que nos obsesiona porque está Dios no es que primero está Dios y después me obsesiono con él no soy un animal obsesivo y en tanto animal obsesionado no es lo mismo ¿no? obsesivo y obsesionado pero no importa en tanto animal obsesionado aquello que termino creando como rector de mi obsesión lo llamo Dios eso es lo que aparece me parece muy interesante sobre el final del cuento de Borges vamos a las dos grandes obsesiones de Borges el inmortal y el alef ¿me dicen la hora? ¿quién está acá atrás que me gritó y veinticinco? hay alguien ¿no? ah me asusté porque empecemos con el alef lo leyeron la candente mañana en que Beatriz Viterbo murió dice Borges y es Borges el que habla un 30 de abril de 1929 la mujer que Borges o el personaje amaba murió no podía creer el protagonista de esta muerte porque era una mujer relativamente joven y con la que no había podido consumar su amor con lo cual no, no murió el 30 de abril el 30 de abril era el día que cumpleaños me equivoqué y entonces cada 30 de abril que se celebraba el cumpleaños de Beatriz Borges empezó a ir a su casa la casa donde ella vivía que hay que crear un cuento así ¿no? entonces iba a esta casa que estaba en el barrio de Constitución en Capital a ir ahí y mirar los cuadros a oler un poco su ausencia ¿no? oler la ausencia ¿no? vieron que el olor es siempre un olor sobre ausencias y empezó a ir un otro año y lo recibía el papá de Beatriz muy dolido con la muerte de su hija y su primo hermano un tal Carlos Argentino Daneri que era un ser medio extraño medio torpe grandote que lo recibía ahí a Borges se quedaban un rato se quedó durante dos tres cuatro años siempre veinticinco minutos y se iba ¿por qué veinticinco minutos? ni idea un año pasaron seis siete años llevó una no llovió y entonces se quedó de más lo invitaron a comer se quedó charlando él es el escritor él es Borges escribía y nada le resultaba simpática la escena pero sobre todo le remitía a su amor imposible ya literalmente imposible Beatriz y al otro año decidió ir ya con una botella de cognac porque por buena onda y el primo hermano de Beatriz se copó con el cognac y empezaron a charlar y empezaron a decir boludeces sobre la modernidad y los artefactos y no sé qué y en el medio de eso Borges se da cuenta que este Carlos argentino era muy ampuloso en la manera en que relataba las características del hombre moderno y le dice ¿de dónde sacaste eso? ¿qué estás diciendo? dice no, es que estoy escribiendo un libro ah, mirá y qué onda tipo, ah sos escritor tipo como yo el protagonista el relator muy altivo en su manera de escribir como muy petulante ¿no? sí, estoy escribiendo un poema ¿cómo se llama? La tierra ¿y de qué se trata? dice Carlos argentino dice cuento cómo es la tierra ¿y cómo? y entonces le dice te leo un soneto bueno y el cuento era el cuento el poema era eran todos versos donde iba relatando cómo era la tierra pero en su totalidad dice por ejemplo ahora te voy a leer cuatro versos que acabo de escribir sobre un desierto perdido en Australia tipo iba yendo por todo el mundo y entonces lee y Borges dice no, no, no puedo creer lo que estoy escuchando o sea escribe mal las imágenes son de terror o sea lo ve como un mersa básicamente pero digamos pretencioso ¿no? pero como que no se anima a decirle porque él estaba enamorado de la prima le dice muy bueno yo qué sé dos páginas analizando ¿se acuerdan esos poemas? dice bueno hasta el año que viene se va pero Carlos Argentino lo llama por teléfono y le dice me quiero juntar con vos ¿qué? no puedo creer nunca me llamaste bueno juntémonos y se van a un bar que estaba justo en la esquina de la casa un bar que habían abierto y que vivía toda la iba toda la bohemia de la época ahí iban a tomar algo y Borges dice no, ya sé este hijo de puta me va a pedir que le prologue el libro y me muero porque ni en pedo le prologo este poema de mierda y entonces Carlos Argentino le dice no, es que estoy buscando un prologuista para mi libro Borges dice no, no, no y en el momento que le va a decir te quiero como prologuista le dice vos sos amigo de otro escritor bueno es mi escritor favorito ¿me podés hacer el gancho y le pedís a él que me prologue el libro? y Borges tipo decís que no hasta que no te eligen y le dio por el forro del orto y le dijo sí, sí yo me encargo gracias se va y Borges se vuelve a su casa como diciendo ¿y ahora qué hago? porque ni en pedo o sea no voy a quemarme diciéndole a mi amigo que es un escritor de verdad que le prologue este poema absolutamente tonto por lo pretencioso por el juego de las imágenes por las metáforas que utiliza y entonces se hace el boludo pero el otro no lo llama espera un mes otro mes y a los seis meses me lo acuerdo de memoria el cuento a los seis meses lo llama Carlos Argentino y dice ahora qué le digo y estaba como llorando y Borges le dice ¿qué pasa? no, fui yo no te conseguí el prologuista no, no dice Carlos Argentino tengo un problema grave ¿viste el bar que fuimos? los dueños del bar son los dueños de mi casa y lo que quieren es digamos comprarnos directamente la casa para que el bar se expanda y llegue hasta ahí bueno ¿y cuál es el problema? ¿se mudan? no es que no voy a poder terminar mi poema la tierra pero andá a escribirlo otro lado no imposible ¿por qué? porque en esa casa está el Aleph bien de Borges que te contó medio cuento naturalista costumbrista una discusión entre poetas y en el medio te tira ¡pah! y tú dices el qué el Aleph ¿y qué es el Aleph? el Aleph el punto que contiene a todos los puntos del universo yo he tenido y tengo desde chico esa epifanía me acuesto a ver al Aleph y desde ese entonces estoy tratando de describir y escribir lo que vi no, no dice Borges está fumado explícame qué es eso es eso una vez de chico me caí en el sótano de mi casa y cuando tirado en el piso abrí los ojos en el escalón número 19 de la escalera que sube del sótano al living en el escalón número 19 en el punto en el que se juntan las tres aristas hay un punto que mide más o menos dos milímetros que si lo mirás fijo pones la vista ahí y en el segundo que ves ese punto ves todo todo qué el todo ves el todo pero cómo ves el todo ves todo pero qué es todo todo ves todo lo que hay lo que fue y lo que habrá lo ves todo desplegado en todas sus dimensiones y posibilidades ves el infinito en todas sus dimensiones pero lo capturás en una milésima de segundo en una visión lo ves y ves todo pero no ves todo junto resumido sintetizado sino que al revés lo ves todo desplegado en sus múltiples posibilidades quiero eso ya quiero un Aleph ya es como la pastilla no el clonazepam la pastilla de Matrix de Neo pero es más porque ves todo ese todo acá está la discusión fuerte ahora vuelvo al cuento de la totalidad qué es ver el todo porque uno tiene la idea de que el todo es una entidad si el todo es una entidad es una entidad extraña es cuando uno dice veo el concepto de perro el concepto de perro incluye a todos los perros porque es el concepto de perro y sí ahora el concepto de perro es negro o verde porque hay perros negros y perros verdes hay perros verdes no no hay perros negros y perros marrones el concepto de perro es negro o marrón es negro y marrón y blanco y también y gris y también qué tamaño tiene el concepto de perro y todos los tamaños que pueden tener los perros pero también todos los tamaños que todavía hay perros que no han tenido y que podrían llegar a tener por las mutaciones evolutivos genéticas de la raza perruna ¿vieron isla de perros me la vi en el avión tremenda nada no importa acuérdense isla de perros de Wes Anderson ¿sí? la ponen a la noche dos whiskeys el concepto de perro si contiene todos los tamaños de los perros posibles cuando vos ves conoces accedes al concepto de perro ¿cómo te relacionás con la totalidad de tamaños si el concepto que estás conociendo es uno? claro salvo que cuando veo el concepto de perro en el acto en el que lo veo estoy viendo aunque a nosotros nos parezca raro para nuestra vida empírica chota lo que capturo en esa observación del concepto de perro es todos los tamaños posibles ¿cómo? de una visión única Platón lo llamaba intuición racional decía Platón lo relacionaba con este mundo de los conceptos o de las ideas trach tenés como una visión mística en un punto pero lo que estás viendo no es una cosa viendo una cosa ves todas las características formas y figuraciones posibles de esa misma cosa bueno en la vida real no nos da ya sé pero eso es creer que la vida real es esta en la vida real ves el Aleph el Aleph es lo único real esto es caca esto es lo que sobra frente a ese absoluto el Aleph es el todo el todo en todas sus especificaciones o sea el todo posta ¿y dónde está el Aleph? en el escalón número 19 de la casa de Carlos Argentino Daneri en la barrio de Constitución ¿y por qué está ahí? ahí llegamos ¿por qué sí? porque sí y esto es lo grandioso de Borges porque está ahí porque lo fácil es que estuviese en el muro de los lamentos o en el santo sepulcro pero no está en Argentina ¿te imaginás el Aleph el todo en la Argentina de 1930 década infame? pre-peronismo ¿cómo puede estar el Aleph antes de Perón? perdón pero bueno hay gente que cree que había peronismo en el siglo XIX así que pero no nos metamos con ese debate pero se entiende es como ¿por qué ahí? bueno ahí es donde Borges dice hasta acá jamás porque justamente la clave es esa Perón sí el tipo el tipo que pudo ¿sí? otro libro de Borges ficciones Funes el memorioso cuento de ficciones el tipo que retenía en su memoria la totalidad de los recuerdos de una manera única era digamos un joven de clase media pobre baja que vivía en Uruguay y que se muere a los 19 años de una neumonía digo ¿cómo se va a morir de una neumonía? Funes el memorioso que se acordaba de todo como nadie en el mundo y ese es el universo patético y bello de Borges digo lo más lo más absoluto se te fuma porque está tan a la vuelta de la esquina que se te escapa que no lo ves de hecho la casa la destruyen para poner el bar y el AF desaparece pero desaparece porque sí porque nada compraron la casa o sea había que hacer un supermercado yo qué sé pero está el Aleph ¿no? es que claro es inconcebible que esté ahí Borges va a verlo ¿no? y se tira les cuento el final pero lo grosso es eso se tira y ve y cuando ve aparte es como que se tira y dice ¿qué estoy haciendo acá? soy un pelotudo este Carlos Argentino es un loco depravado ahora cierro los ojos y me va a violar me va a robar y dice bueno estaba en esas elucubraciones cerré los ojos los abrí y vi el Aleph y ahí estaba ¿no? porque es así o sea de la nada el tipo lo ve y les voy a relatar les voy a narrar tal vez una de las páginas más bellas de de Borges ¿no? abrí los ojos ¿no? cerré los ojos no, acá está perdón sentí un un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico porque él pensaba que este Carlos Argentino lo estaba medio envenenando cerré los ojos los abrí entonces vi el Aleph arribo ahora al inefable centro de mi relato empieza aquí mi desesperación de escritor ¿cómo hago para contar lo que vi? y de eso se trata el cuento y ahora lo pero miren cómo lo describe una parte en la parte inferior del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor al principio la creí giratoria luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba el diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño cada cosa era infinitas cosas porque yo claramente las veía desde todos los puntos del universo que vi en ese segundo vi el populoso mar vi el alba y la tarde vi las muchedumbres de América vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide vi un laberinto roto vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó vi en un traspatio de la calle soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el saguán de una casa en Fray Ventos vi racimos nieve tabaco vetas de metal vapor de agua vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena vi en invernés a una mujer que no olvidaré vi la violenta cabellera el altivo cuerpo vi un cáncer en el pecho vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol vi una quinta de adrogué un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio vi a un tiempo cada letra de cada página vi la noche y el día contemporáneo vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar bla 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 qué cosa ¿no? ver cada cosa en el infinito transcurrir del universo y cada cosa en su infinito despliegue porque yo ahora los estoy viendo a ustedes pero ustedes encierran en sí mismos un Aleph porque los puedo ver ahí la veo a mi amiga Marcela hola y veo sus anteojos y ahora veo un rostro que me mira el de Marcela y sin embargo Marcela es al mismo tiempo cada uno de sus pelos sus piojos muertos ausentes digo el anteojo con cada uno de sus tornillos digo si ves el Aleph en el momento que estás viendo el Aleph la ves a Marcela diseminada en cada uno de sus elementos y además ves a Marcela en cada uno de sus actos de sus poses de sus pensamientos ves todo la pregunta es fácil ¿qué haces después? ves el Aleph ¿qué haces? es más la vi a Beatriz dice y la recuperé porque la vi a Beatriz el Aleph en el fondo es un cuento de amor la vi en todas sus facetas la volví a ver me vi a mí mismo muerto porque estás viendo todo la pregunta es esa ¿qué haces después? te queda una sola cosa o te pegás un tiro o olvidás o olvidás o olvidás ¿no? la libertad está en el olvido recuerden aparece siempre tenés que olvidar porque es demasiado a ver es la típica frase le vi la cara a Dios ¿qué haces después? y tenés que olvidarte porque digamos ya nada tiene sentido encontraste el sentido último ¿o qué haces con todo eso? bueno vamos a la esencia y con esto ¿qué hora es? bien vamos llegando como así le doy un poco al inmortal al centro al eje a la vértebra principal del cuento del libro de cuento de Borges ¿qué haces? fácil escribís ¿qué haces? literatura ¿qué hace Carlos Argentino Daneri cuando vio el Aleph? escribir necesito expresarlo le vi la cara a Dios ¿qué me vuelvo un evangelizador? o sea necesito predicar necesito contarle a todo el mundo lo que estoy viendo estoy viendo el absoluto ¿qué hago con esa sensación? ¿veo el absoluto y me lo guardo? o sea cualquiera de nosotros lo que estamos acá tenemos la mínima clarividencia o epifanía de la pelotudez más recóndita y ya estamos juntando a todo el mundo en el living diciendo no ya sé por dónde pasa la cosa o sea imaginate si ves el todo ¿qué haces? ¿te lo morfás? hay otro de los cuentos que se llama la escritura de Dios que está tremendo un preso que tiene un tigre enfrente y que se da cuenta de cuál es el mensaje y ese sí decide callarlo en el Aleph como contraposición hay una necesidad de vomitarlo tal vez la literatura sea eso sea una actividad salvífica donde estemos necesitando decir algo que a diferencia del Borges del Aleph no sabemos qué es pero que suponemos tal vez toda la literatura sea esa necesidad de ir escribiendo un relato sobre un sentido al que aspiramos que nunca terminamos de conocer pero que sin embargo nos impulsa a tener que decir y construir sentido imágenes belleza ritmos como para poder alcanzar lo que suponemos que en algún momento alcanzaremos la verdad el Aleph Dios lo que sea tal vez toda la literatura sea esos atisbos esos bocetos esos clamores lingüísticos porque la palabra es nuestra lágrima digamos la que puede ir ahí como diseñando algo parecido a lo que aspiramos a encontrar por eso Carlos Argentino se volvió loco parecía un loco y más cuando le tiraron abajo su digamos aquello que lo inspiraba ¿no? ahora ¿qué pasa? miren qué loco Borges el cuento termina así se va lo ve y el chabón le dice ¿y? ¿qué viste? y Borges le dice mira no le contesta le dice lo que me parece que esto te está haciendo mal así que yo te propongo que te vayas a tu casa de campo y te olvides de esto para que entonces pueda zafar un poco de esta obsesión y Borges se dice a sí mismo le dije eso porque lo envidio lo odio o sea quería que nada es de él el Aleph es de él otra ¿no? de las cosas borgianas o sea ¿por qué le tocó a este Mersa el Aleph y saben qué hace Carlos Argentino presenta una parte de su poema pedorro en un concurso literario en el que participa Borges también y gana él y Borges dice yo no tuve ni una mención y este chabón logró el segundo puesto y entonces termina el cuento diciendo genio diciendo igual después de todo me parece que el Aleph era falso como diciéndole no se lo quiero dar ¿y por qué? y empieza a contar de menciones que le llegaron a él de otros Aleph en el mundo ¿sí? dicen que hay un Aleph en no sé dónde y sobre todo termina explicando que parece que en Egipto hay un templo donde en una columna vos metés la oreja y cuando escuchás detrás de la columna escuchás el todo está buena la diferencia entre ver el todo y escuchar el todo hay que ver ahí los cinco sentidos ¿cuál sería como más más de la cabeza ¿no? de la cabeza en el sentido de que ¡pah! de que te pegue más ¿no? ¿cuál de los cinco sentidos? ¿qué les gustaría a ustedes? ver el todo oler el todo saborear al todo tocar al tocar al todo perdón ¿qué es esto? el todo no bueno la boca tiene lo suyo también ¿no? porque uno saborea al todo y después el poema lo vas escupiendo tipo ¿qué escupís hermano? el todo ¿qué? verlo ¿no? somos tan de la cultura de la imagen verlo todo bien porque aparte dudás toqué el todo me están cagando ahora ves al todo y es como yo lo más cerca que tuve de eso fue Estudiantes 2 Boca 1 año 2006 fue el todo eso pero en un lugar muy chico pero eso es muy borgeano ¿no? digo que alguien crea que vio el todo en un partido de fútbol y termina el cuento así diciendo tal vez el alef esté ahí en Egipto dice igual el último el último texto es tremendo ¿no? igual dice Borges existe ese alef en lo íntimo de una piedra por el caso de la columna de Egipto lo he visto yo Borges cuando vi todas las cosas y lo he olvidado porque no no lo tengo en mente y dice nuestra mente es porosa para el olvido yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años los rasgos de Beatriz o sea el cuento hasta se da el lujo de terminar diciendo en el fondo el alef me chupa un huevo porque yo lo que estaba era enamorado de Beatriz y la sensación de que va perdiendo su rostro bueno esto mismo y voy cerrando denme cinco minutos con esto está en el cuento el inmortal algo dije ya el inmortal para algunos es el mejor cuento de Borges yo creo que los tres mejores cuentos de Borges lejos para mí son el inmortal el alef y uno de ficciones que se llama Tlón Ucubar Orbis Tertius por lo menos son los que a mí más me interpelan en el inmortal se cuenta la historia de de un como les contaba de un cónsul romano que en realidad de un militar romano que se va a buscar el río de los donde un río donde bebiendo el agua de ese río te convertías en inmortal el tipo se convierte en inmortal y a partir de ese momento vive la inmortalidad más como una desgracia que como algo celebrable lo que Borges de algún modo pone en juego en este cuento es que todo el tiempo toda la vida nos la pasamos queriendo ser inmortales o peleándonos contra nuestra condena a la finitud pero no nos pusimos a pensar en el fondo qué depararía para nuestra existencia el hecho de ser inmortales imaginate porque el cuento te lleva directamente a eso imaginate que fueses inmortal qué pasaría con las acciones que uno realiza vos sabés que tenés la vida por delante pero que no tiene fin con lo cual dice en un momento el cuento que es tremendo dice que en realidad por ser uno inmortal en algún momento de tu inmortal existencia vas a pasar por todas las situaciones posibles porque al ser vos infinito vas de algún modo a poder tener una experiencia de lo infinito si vas a pasar por todas las situaciones posibles todo lo que hoy concebimos como propio de lo humano se te va a empezar a caer número uno la ética porque si vas a pasar por todas las situaciones posibles vas a ser Jesús pero también vas a ser Jack el Destripador vas a ser el mejor tipo de la historia y vas a ser el más choto y entonces ¿qué sucede con los seres inmortales? se vuelven indiferentes y andan de ahí es lo que le sucede a nuestro personaje que se encuentra con la tribu de los inmortales a los que ya nada les interesa porque al perder la conciencia de finitud pierden parámetro todo te da igual porque igual todo te va a pasar o nada va a cambiar lo que es digamos tu presencia en el mundo entonces andaban tirados hay unos ejemplos hermosos de Borges de una persona que estuvo 70 años tirado en el recostado en el piso y que directamente le salió una flor en el medio del pecho porque estaba allá parecía como parte de la tierra o había otro que se cayó en un pozo y que tardaron también 70 años en tirarle una cuerda pero porque nada importaba o sea lo que parecía ser la salvación termina siendo lo contrario muy interesante en un momento dice Borges que hay muchas religiones que prometen la inmortalidad dice como por ejemplo el cristianismo el judaísmo el islam pero dice fíjense que toda nuestra vida eterna depende de nuestra vida terrenal dice del primer siglo de nuestra existencia o sea el cristianismo nos promete la inmortalidad pero la inmortalidad depende de estos 80 años que vivimos ¿por qué? si hay inmortalidad y la vida es eterna ¿por qué centralizar tanto nuestro destino trascendente en esta vida terrenal que en realidad es una caca digo es nada o es una de las tantas mutaciones o formas en que se presenta esa vida eterna o sea no funciona pensemos realmente si esa inmortalidad no conduce al más absoluto aburrimiento en el sentido de poder distinguir como decíamos antes lo interesante de lo no interesante hoy que nos falta la inmortalidad yo igual en esto soy bien pragmático o sea yo hoy padezco la mortalidad entonces dame la inmortalidad y después veo si me crece una flor en el pecho y en todo caso como le pasó al inmortal de Borges en un momento dice que como a todo nos pasa todo así como bebí del agua que me hizo inmortal tengo que llegar en algún momento a pasar por un río donde beba el agua que me vuelva a ser mortal y bueno así termina el cuento como que en algún punto nuestro inmortal vuelve a la mortalidad después de dos mil años porque llega a beber el río que lo hace mortal ahora en el camino se fue dando cuenta como les contaba al inicio que en realidad digamos puesta la vida en esa perspectiva todo empieza a aparecer desde otro lugar queda la pregunta abierta es una de las búsquedas obsesivas de un escritor como Borges de un escritor filósofo como Borges que obviamente encuentran estos dos cuentos la misma necesidad de repensar su propia limitación tal vez toda la literatura no sea más que una forma digamos de clamor frente a lo que no nos cierra muchísimas gracias aplausos 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 aplausos